bienvenidos todos ustedes a este canal diego en la lucha para los defensores iracundos del capitalismo parece haber una especie de ley que según ellos es la mejor característica de ese sistema el libre mercado le permite a todos competir sin que ningún gobierno estado o cualquier otro agente externo puede intervenir para atacar sus empresas esto suena maravilloso en teoría es el mundo donde no existe el ataque a países o empresas el saboteo las conspiraciones ni un largo etcétera el problema justamente es que sólo estamos hablando de la teoría hoy les presentaré un ejemplo claro el caso telegram como ya es sabido recientemente detuvieron en francia al creador de esta famosa aplicación pavel durov quien ha desatado la ira de occidente pues se trata de una empresa rusa que está compitiendo y ganando espacios enormes a las aplicaciones de meta es decir whatsapp instagram facebook etc telegram ya cuenta con más de mil millones de descargas y los números no paran de crecer sabiendo esto vale la pena preguntar cuál o cuáles fueron los cargos que se le adjudican a este empresario ruso a durov se le acusa de no haber tomado medidas para moderar los contenidos y frenar el uso delictivo de telegram esto podría sonar muy filantrópico y adecuado pero resulta que se trata de una empresa a la cual occidente y la otan no han podido entrar recordemos que el dueño de meta el estadounidense mark zuckerberg fue demandado porque su empresa usó los datos personales de sus usuarios como moneda de cambio para manipular a sus competidores es decir para fines comerciales y además políticos el escándalo de facebook ha sido mundial en su momento el fiscal encargado aseguró que demandaban a zuckerberg por su papel en las engañosas prácticas de privacidad de facebook y por su incapacidad para proteger los datos de millones de usuarios es absolutamente conocido que las empresas como meta usan datos privados de sus usuarios para distintos fines sin el consentimiento de los mismos y se elaboraron perfiles psicológicos de estas millones y millones de personas teniendo el dominio sobre los que les gusta y lo que no como piensan de dónde son que consumen etcétera nunca estuvo tan acorde el viejo refrán la información es poder ahora bien cuál es la amenaza que significa telegram para la ultraderecha mundial pues hay muchas respuestas pero hay que comprender en primer lugar que es actualmente el único medio de comunicación que enlaza millones de personas no alineadas a las políticas pro occidentales pro imperialistas esto es fundamental para que los pueblos y sus líderes se organicen la comunicación es esencial para la política en pocas palabras miles de millones de personas tienen oportunidad de acceder a información sin censura porque occidente no tiene el control sobre lo que se comunica y no seamos ingenuos al pensar que a los líderes de la otan les interesa la moderación de contenidos en telegram por el bien de la humanidad we are waiting for the response to our note as you know the united arab emirates they're also looking into this matter because they also have a group of lawyers that requested to have nexus to paddle durif immediately as for using this platform it's a very convenient platform because it is truly protected if someone had any doubt regarding this now when durif is by someone else's advice has been detained and now he's being threatened with some awful punishment probably they want to have access to the codes to the cipher codes it proves once more the telegram is a reliable and popular network popular tool and back in the time we also had our issues with telegram but we only spoke about some legal issues that we were looking into in accordance with law there were never any talk about restricting freedom of pavel durif or of his team of his crew we have never had any idea of the kind and on many occasions pavel durif personally said that he would not make any compromise regarding the principles that his platform is based on we got too much attention from the the fbi the security agencies wherever we came to the u.s so to give you an example last time i was in the u.s i brought uh an engineer that is working for telegram and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cyber security officers or agents uh wherever they are called the u.s government should to hire your engineer that's my understanding that's what he told me to write code for them or to break into telegram they were curious to learn which open source libraries are integrated to the telegram's app you know on the client side and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the telegram's code that in my understanding would serve as backdoors would allow the u.s government to spy on people who use telegram the u.s government or maybe any other government because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it recientemente con las elecciones de venezuela vimos una vez más como las enormes y potentes empresas de comunicación mundial impusieron la agenda contra el país bolivariano su gobierno y sus elecciones esto se llama agenda setting es decir los medios de comunicación le dicen a las audiencias sobre qué hablar y cómo hablar por esa razón vemos a millones de personas repitiendo las ideas de la cnn contra venezuela pero no vemos ni la cuarta parte de esas personas hablando sobre las guerras que impulsa occidente en países débiles con la inmensa pérdida de vidas de civiles adultos y sobre todo niños pero hablando de materia legal en realidad esta empresa rusa violó leyes según el comunicado oficial telegram cumple con las leyes de la unión europea incluida la ley de servicios digitales su moderación está dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente además en el comunicado se menciona algo muy interesante es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma es totalmente cierto porque con esa lógica tendrían que encarcelar a los fabricantes de cuchillos porque serían los culpables de los malos usos que se le dan a estas herramientas y ni hablar a los dueños de empresas armamentistas el chiste se cuenta solo pero hay algo que muchos se preguntan porque este empresario ruso viajaba frecuentemente por europa estando al tanto de la política de rusofobia de la otan según un análisis que corre justamente por telegram durov es solo uno más de los oligarcas rusos nacidos de la década de 1990 que cree que occidente es el modelo a imitar y seguir en todas partes fíjense bien en que este analista juan rivera afirma que es por eso que el cio ruso se refugió tontamente en europa creyendo que así podría escapar de la censura de vladimir putin y vivir con los suyos en medio de una sociedad capitalista y multicultural pero con su captura resulta que la necesidad de occidentalizar rusia ha resultado ser una gran mentira y sigo con las palabras de esta analista que afirma que ahora hasta esos mismos oligarcas que tienen propiedades y yates en europa que envían a sus hijos a estudiar en la unión europea y que se sienten parte de esa sociedad multicultural encuentran que ella los rechaza y los considera simples agentes que a estas alturas han perdido cualquier valor espero en mi canal telegram arroba diego la lucha allí no hay censura y pongo todo por más fuerte que sea te espero pero pasando a otro tema si telegram no es una empresa controlada por el estado ruso este momento podría significar que putin se transforme en una base sólida donde pueda apoyarse durov pero si es así también podría significar que el joven empresario no tenga a dónde ir y tenga que vivir con miedo de aterrizar en cualquier aeropuerto con todo esto es mucho lo que se juega en estos momentos porque estamos ante una guerra mundial en cuotas el precepto de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario quedó en el olvido ahora cualquiera puede ser culpable hasta que se demuestre lo contrario ahora los cargos se crean de la nada y pueden pasar años hasta que se libere a un inocente no olvidemos el caso del diplomático venezolano alex ab detenido en cabo verde y enviado a eeuu sin ningún aval legal sólo por contribuir como empresario para la adquisición de alimentos para venezuela en el peor momento de la crisis que afortunadamente ya se superó y hoy se produce el 100 por ciento de alimentos que se consumen en el país sabe estuvo encarcelado por tres años y finalmente por falta de argumentos y pruebas fue liberado luego de sufrir una larga lista de penurias tras las rejas vos que pensás una alianza con putin sería lo más inteligente que puede hacer durov o eso afectaría su plataforma de manera muy drástica en occidente leo tus comentarios te pido que te suscribas a este canal active la campana de notificaciones en la opción todas le des pulgar arriba y compartas muchas gracias